En torno a estos operativos que se realizan esta mañana, es importante que usted esté al tanto, porque tenemos todo un equipo periodístico desplegado en distintos puntos para darle a usted todos los detalles acerca de estas acciones. Por cierto, nuestra unidad móvil se ha trasladado también a otros puntos. Importante que usted esté pendiente porque hay ya resultados, sobre todo porque recordemos que son varios allanamientos que se realizan en el Departamento de Guatemala y otros en el interior del país. Alfredo Mendoza nos tiene más información desde el lugar. Así es que adelante, buenos días, Alfredo. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos una actualización informativa sobre los distintos allanamientos que esta mañana está realizando el Ministerio Público en conjunto con Policía Nacional Civil. Conocemos ya que algunos de los allanamientos van encaminados a desarticular redes criminales dedicadas a la extorsión. También la Fiscalía de Delitos Transnacionales está realizando seis diligencias en la zona 5, zona 7, zona 12, zona 13 y zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Nos hemos trasladado para la colonia La Reformita, específicamente en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Me encuentro ubicado sobre la Quinta Avenida y Octava Calle. En este inmueble podemos observar que ya la diligencia ha iniciado. Peritos y fiscales del Ministerio Público, en conjunto con Policía Nacional Civil, han ingresado a este inmueble para tratar de recabar cualquier tipo de indicio y incluso posibles capturas de personas relacionadas con una estructura criminal denominada gestores de la corrupción, que son vinculados también al contrabando. Esto es parte de la información preliminar que nos ha proporcionado la Oficina de Comunicación del Ministerio Público. Estamos al pendiente de las otras diligencias que se desarrollan en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala. Son 10 allanamientos de hecho acá en la Ciudad de Guatemala y seis específicamente de este caso, que coordina la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, buscando a personas vinculadas con el caso denominado gestores de la corrupción. De momento, la diligencia prácticamente se está iniciando, se está recabando todo tipo de indicios. Nosotros les estaremos indicando si se logra detectar algo, si el allanamiento es positivo. Las personas que viven alrededor acá, bastante sorprendidas por esta situación, preguntan qué es lo que está pasando. Y nosotros también estamos a la expectativa de tener ya información oficial por parte del ente investigador y también de Policía Nacional Civil sobre lo que acá se pueda encontrar. Son personas relacionadas con el contrabando. Es parte de lo que nos han indicado preliminarmente. Y vamos a estar muy al pendiente para comunicarle a usted los otros detalles respecto a estas investigaciones de estos seis allanamientos que se están realizando en la zona 5, en la zona 7, 11, 12 y zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Con este reporte, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Mendoza, por brindarnos esta información. Por supuesto, estaremos pendientes de los detalles que surjan derivado de las acciones que se realizan esta mañana. Son las 7 con 2 minutos. Nos vamos a mensajes publicitarios. En son instantes regresamos. Tenemos más en esta primera emisión.